Esa es una medida que es muy importante, ¿por qué? Porque incorpora por primera vez a los monotributistas a recibir el beneficio de la asignación familiar como sí lo reciben los trabajadores en relación de dependencia. Los monotributistas son aquellos que tienen un pequeño taller, un comercio o como una profesión, ejercen una profesión, no recibían hasta ahora el beneficio de la asignación familiar. Y esto es una incorporación de casi 512.000 chicos a recibir ese beneficio.